¡Alegría! Aquí ya vas a empezar a ver algunos de los costumes, aquí es una área donde hacemos un quick change, que es un cambio rápido de ropa. Estas acá son un poquito de nuestros costumes, estos son los aristócratas, estas son las fotos de nuestros costumes que fue diseñado para cada uno de nosotros. Este es el costume de mi carácter en el show, se llama Naso Casta, es la parte de los aristócratas del show, me van a ver mucho. Esta es la parte donde todos están trabajando durante todo el tour, tenemos un equipo de guardarropa que están siempre a prontidad por si algo pasa. Aquí es donde se arregla y donde tenemos todo el equipaje de todos los costumes. Aquí puedes ver las chicas que están siempre trabajando en los costumes y siempre lista por si algo pasa en último minuto, tenemos las chicas que están siempre trabajando con nosotras. Esta es la parte de los zapatos, acá también tiene una área que es solo específica para los zapatos y acá está Dallas, que trabaja específicamente pintando a mano los zapatos y nos cuida los zapatos todo el tour. Acá puedes ver que tenemos uno de los costumes, este es el costume de Mr. Fleur, es el carácter principal de Alegría. Acá vas a ver uno, esto se encuentra como los Bronx, así lo pueden identificar cuando vean el show. Este es el costume de los aristócratas y acá tenemos un poquito de Los Ángeles. Puedes ver que tenemos un poco más de blanco y dorado, estos costumes representan a Los Ángeles del show. En el tour de Alegría viajamos con 119 personas, 52 artistas y en este departamento del guardarropa somos 10. Son 4 que son fijos y tenemos 6 locales que en cada ciudad se encuentran locales para ayudarnos en el guardarropa del show. Este es el costume de la cantante Cassia, es la cantante en negro, es uno de los costumes que fue una renovación muy grande para Alegría en una nueva luz, es más moderno. Y esta es también la falda de la cantante en blanco. Aquí vas a encontrar algunos de los performers que están alistándose para los ensayos, todavía estamos en los ensayos para la premier, entonces puedes ver que estamos en calentamiento, en preparación. Viajamos con nuestro equipo de gimnasia, todo esto está dentro de una de las cajas del show y puedes ver que tenemos todo listo para lo que es la necesidad de los performers, de los artistas para el calentamiento y preparación física. Viajamos con 3 fisioterapeutas que nos cuidan todo el tour. Nosotros tenemos 2 fisioterapeutas que están con nosotros todo el show y tenemos un masajista que lo encontramos en cada ciudad que llegamos, tiene su espacio para el masaje que los performers también necesitamos. Esta parte nosotros llamamos el tap push, que es el tapete rojo, que es aquí donde nosotros nos encontramos durante el show, tenemos estas 2 teles que están pasando el show en vivo y también podemos ver qué fue lo que pasó, si algo pasó equivocado, si pasó muy bueno, lo podemos ver aquí, tenemos acceso a 24 horas. Vas a notar que también tenemos una pizarra blanca y aquí es a donde está todo el schedule del show, cómo va a ir el show, ahora no, no hay nada, pero durante el show tenemos todo cómo va a ir nuestra rutina del show, la ocupación, la fecha del show y el número del show. Alegría es completamente un show familiar a donde vas a encontrar trapecistas, contorsionistas, malabaristas, los payasos que son españoles increíbles, vas a ver un poquito de todo lo que es la arte y tenemos músicos, la iluminación del show está increíble y un poquito de la historia que es reinado, que se cae porque entra la revolución para la paz y el amor, los ángeles de los trapecios, bueno, los voy a dejar con un poquito de gusto para que encuentren y que vengan a ver la sorpresa que es alegría. Acá estamos en la parte de las concesiones que es adelante del show, a donde puedes comprar tus palomitas para disfrutar el show, también hay una experiencia VIP que es afuera, que la puedes encontrar y saber mucho más en el website. Ahora vamos a ir a backstage que es a donde la magia empieza, ven. Acá tenemos unos props que son de la alegría antigua, nosotros decimos que es nuestro pequeño museum, entonces aquí puedes ver que hay unas máscaras y algunos equipajes que son del tradicional alegría, el primer alegría. Este espacio es el espacio del backstage, aquí es a donde están los props, puedes ver aquí tenemos las maletas que son algo muy importante de los clowns, tenemos las lanterns, es todo muy organizado durante el show, no tenemos mucho acceso aquí, solo cuando vas a empezar a tu acto que puedes estar aquí en este sitio. Bueno, ya estamos adentro de la gran carpa, aquí tenemos 2.500 butacas, a donde es bastante gente, pero al mismo momento se siente bien íntimo y estamos muy cerca del audience. Esta es nuestra cortina, ella es una imitación del crown, si puedes ver, cada uno de los spikes de nuestra crown, de nuestra cortina, tiene LED lights, que nos ayuda mucho con todo lo que es la iluminación, que es una parte muy importante, muy linda de la alegría en una nueva luz. Bueno, y ahí arriba están los trapecios, a donde yo voy a estar, es el final del show y estamos a 13 metros de altura, vamos a ser 10 trapecistas y 2 catchers, que somos los ángeles del final del show, sorpresa. Me da mucho gusto estar bajo la carpa aquí en Madrid y los esperamos muchísimo con toda su familia, el show es un show hermoso, muy familiar, así que Madrid, vengan, los esperamos con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!